¿Qué significa la bienvenida? Tener un corazón para Dios. ¿Qué significa tener un corazón para Dios? ¿Qué significa eso? ¿Tengo que ser perfecto? ¿Nunca he tenido que pecar? ¿Nunca he pecado en mi vida? ¿Jamás voy a pecar en mi vida? ¿Tengo que caminar bien recto, bien derechito, mis hermanos, donde no me desvío a la izquierda o a la derecha? ¿Qué es lo que significa tener un corazón para Dios? Porque hoy en día muchos están descalificados conforme a las reglas y los principios bíblicos del Nuevo Testamento de servir en el liderazgo. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no me he discutido de eso. Pero, ¿cuántos de nosotros que estamos dispuestos a juzgar a los demás, a los demás, estamos dispuestos a ser bien francos con nosotros mismos, tengo un corazón para Dios? De eso quiero tratarnos. Y lo que voy a hacer a través de dos personas en la Biblia. Primeramente, el apóstol Pablo, donde vamos a leer sus palabras y la vida de David, donde vamos a enfocar en la vida de David. Abre su Biblia, por favor, en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, por favor, versículos 17 a 22. Hechos, capítulo 13, versículos 16 a 22. Vamos a leer. Miren lo que dice. Pablo se levantó haciendo señal con la mano y le dijo, Hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios escuchar. Miren bien, cuidosamente. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con un brazo levantado lo sacó de ella. Y por un periodo como de 40 años, wow, por 40 años soportó, soportó, lo soportó en el desierto. Después de destruir siete naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras de herencia. Todo esto duró, duró, dice, como 450 años. No me digan que Dios no tiene paciencia con nosotros. Miren lo que dice. Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos, su pueblo, en cuanto él ha estado soportando y les ayudó, le pidieron un rey. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, le levantó por rey a David. Quitó a Saúl. Y levantó por rey a David, del cual Dios también testificó, y le dijo, He hallado a David. Wow. Hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Pregunta. ¿David fue perfecto? ¿David fue perfecto antes de ser escogido por Dios? No. ¿David fue perfecto después de ser escogido por Dios? Tampoco. El rey David, si te recuerdas la historia, cometió varios errores graves, gravesísimos, a lo largo de su vida. A lo largo de su vida. Después de ser escogido por Dios. Pero, y tú sabes que siempre aquí hay un pero. Pero fue llamado un varón conforme al corazón de Dios. Pero, ¿cómo puede ser posible? Bueno, en ese caso, ¿qué significa tener un corazón para Dios? Es una buena pregunta, ¿no? Porque sabemos que él fue utilizado poderosamente, ¿no? Por él, por Dios, para liderar a los israelitas, a pesar que no fue perfecto. No es que David cometió un error. Cometió varios errores, pecados, a lo largo de su vida. Y todavía fue utilizado por Dios. Pero, ¿por qué la Biblia dice que él es un hombre conforme al corazón de Dios? Es un corazón para Dios. En ese caso, ¿cuáles son las implicaciones para nosotros? ¿Es posible que yo pueda ser utilizado por Dios? Entonces, acá hay muchos que quieren servir y han fracasado, 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 fracasado. Y por fin, después de un larguísimo tiempo de fracasar, fracasado, fracasado, fracasado. Llega un momento donde Dios agarra sus corazones, los sacuden a ellos mismos, y ahora tienen un corazón para Dios, pero la iglesia no lo permiten servir. Muchos otros cristianos lo tienen descartados. Y lo tienen descalificados. Etcétera, 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 ¿no? Pero, ¿qué es lo que distingue a David de los demás? Ya. Lo que distingue a David era la prioridad que él le daba. David tenía algo. Él le daba una prioridad que daba a su relación con Dios. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, que nos creamos que somos santolones, perfectos, perfectos, sin errores, que nosotros siempre somos una fragancia, mis hermanos, una fragancia que le llama la atención a Dios? Papito, mamita, escúcheme bien. Pero llega un momento donde Dios sacude a una persona. Mira, lo que yo, estudiando la vida de David, lo que yo veo es que David le daba prioridad a la relación con Dios. En cuanto mucho de nosotros, que nos creamos que somos los santolones, los perfectos, ¿no? No le damos prioridad a la relación de Dios. Le damos prioridad, le damos la prioridad a las cosas de Dios, pero no a la relación con Dios. Y hay una tremenda diferencia entre esas dos cosas. Mira bien. David se deleitaba. Se deleitaba en conocer al Señor y también en la búsqueda ferventemente que él tenía para Dios. El problema que muchos de nosotros hoy día nos deleitamos en las cosas de Dios. En las cosas de Dios. Pero no en Dios. Creo que abre su Biblia en Salmo 63. Y en Salmo 63, vea conmigo un versículo 1. Quiero que tú veas algo aquí, porque David está escribiendo y él dijo, mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela en tierra seca árida. Ahora, léalo conmigo. Porque yo creo que tuve algo conmigo. Él estaba declarando que la misericordia de Dios era mejor que la vida. Y prometía alabarle durante toda su existencia. Mira. Y note el lenguaje que se utiliza aquí en hebreo. en Salmo 63, versículo 1. Dios, oh Dios, tú eres mi Dios, le dice, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela cual tierra seca y aida no hay agua. Wow. Note el lenguaje que él está usando aquí. Porque en hebreo lo que está hablando es que a pesar que yo no soy perfecto, soy pecaminoso, soy un pecador, he cometido varios errores, y él dice, porque él dice que mi tierra, él dice, mi carne te anhela en tierra seca y árida. Así me encuentro yo. Pero, de todo modo, él lo está buscando. Ahora, fíjense más abajo en versículos 3 y 4. En versículos 3 y 4. Mira lo que dice la palabra. En versículos 3 y 4. Mira lo que dice. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Y luego él dice, así te bendiciré mientras vivas y en tu nombre alzaré mis manos, a pesar que yo no soy perfecto. Mira. El secreto que yo veo en la vida de David es que él le da prioridad en su relación con Dios, no solamente con las bendiciones o las cosas de Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Mira. El otro secreto que yo veo en comprendiendo y tratando de captar ¿Qué es lo que está pasando con David? Es esto. Que David veía al mundo, ¿no? Desde una perspectiva centrada en Dios. Él veía todo el mundo de una perspectiva de Dios centrada en Dios. En otra palabra, Dios céntrico. El fenómeno que tú y yo vemos todo a través de una perspectiva hombre céntrico. David veía todo a través de qué? De Dios céntrico. Y esa es la gran diferencia. Cuando tú estudias los escritos de David, los testimonios de David. Mira bien. ¿Se maravillaba David del poder creador del Señor en el mundo? Mira, él confiaba en la protección de Dios. Eso está claro en las escrituras. Y confiaba que iba a ser fortalecido, ¿no? En la fortaleza de Dios. Eso está claro en las escrituras. Y proclamaba su fidelidad en sus escritos a Dios. Eso está claro en sus escrituras a pesar que no fue un hombre perfecto. También él oraba febrosamente, mis hermanos. Febrosamente, febrosamente él oraba, mis hermanos, y con frecuencia, y con frecuencia haciendo peticiones en la mañana, esperando con ansias, mis hermanos, una respuesta. Y mira, David estaba convencido, a pesar que no era un hombre perfecto. Él estaba más que convencido que cuando él estaba orando que Dios le iba a contestar. Y él esperaba, él buscaba todo el día, ¿me entienden? Él estaba buscando la mano de Dios a ver cómo le iba a responder. ¿Por qué? Porque David tenía una perspectiva Dios céntrico sobre la vida. Mira, no solamente eso, pero también en la noche. En las noches se iba buscando a Dios. Mira, en Salmo 63, mira lo que dice, vayan hasta versículo 6, versículo 6. Quiero que tú veas, porque mucha gente creen que, bueno, yo tengo que estar de rodillas, con las manos, mis hermanos, encerradas, mis hermanos, y con los ojos cerrados, y la fachada cruzada, inclinada, y para que todo el mundo vea que yo estoy orando, mis hermanos. No, 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 eso no fue lo que hizo David. Pero sí, David buscaba a Dios también en la noche, aún cuando se metía en la cama. Mira lo que dice, en Salmo 63, versículo 6, dice esto, cuando en mi lecho, en mi lecho, en mi cama, él dice, me acuerdo de ti, y en ti medito durante las vigilias de la noche. Mira, tú nunca has tenido la dicha experiencia de tener una frustración divina, una frustración divina, un sacudimiento divino cuando Dios te despierta, porque tú necesitas, mis hermanos, a buscarlo a él en ese momento. David estaba acostumbrado a eso. Dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Mira, ambas cosas son importantes, ambas acciones son importantes, mis hermanos, es orar y meditar, orar y meditar en el carácter de Dios, en el carácter de Dios. Mira, David hacía dos cosas, primero entendía la palabra de Dios, para comprender el carácter de Dios tú tienes que leer la palabra, la tienes que estudiar, la tienes que meditar en ella, pero también en sus experiencias, en su caminar a lo largo plazo con Dios, él pudo ver el carácter de Dios en cada paso. David meditaba en esas dos cosas, en su oración y en el carácter de Dios, mire bien, y eso es lo que alimentaba su confianza en Dios, lo que alimentaba su confianza en el Señor. ¿Y vos? ¿Y qué de usted? Mire bien, su fe fue lo que lo sustuvo a él, su fe lo sustuvo a lo largo de su vida a pesar que no fue un hombre perfecto, miren, como pastor de ovejas, ¿te recuerdan? protegiéndolo de los ataques de los animales salvajes, ¿te recuerda eso? Como un joven cuando fue derrotando el gigante Goliat, ¿te recuerda eso? Y como el líder ungido de la nación de Israel, liberándolo de los planes misioneros sanguinarios del rey Saúl, ¿te recuerda? David tenía un historial larguísimo del carácter de Dios a pesar que no fue un hombre perfecto. Cualquiera que fueran las circunstancias que David tuvo que traspasar buscaba al Señor y le daba prioridad a la relación que había entre ellos. ¿Y nosotros andamos igual o no? ¿Cómo es que andamos hoy? Siempre llorando 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 que ay de mí ay de mí ay de mi ay de mi familia ay de mis hijos ay de mi trabajo ay de esto y siempre hermano y el problema y no tenemos ninguna vergüenza la pasamos todo el tiempo llorando de algo y de lo demás ¡Despierta! Mira vete a vamos al Nuevo Testamento en Mateo capítulo 11 Mateo capítulo 11 por favor y en Mateo capítulo 11 quiero que vea versículos 28 29 y 30 Mateo capítulo 11 versículos 28 29 y 30 mira los salmos recogen el deseo de David de conocer mira escucha esto de conocer a Dios y ser conocido por Él deténgase ahí lo voy a repetir los salmos recogen y registran claramente que David quería conocer a Dios pero también quería ser conocido por Dios y usted ves el problema de nosotros hoy día que nos pensamos nos creamos mis manos nos pintamos que nosotros somos los santunones y si yo quiero conocer a Dios si yo quiero conocer a Dios el problema es que tú quieres conocer a Dios pero tú no crees que Dios que te conozca a ti tal como eres verdaderamente ahí está el problema y David sabía que y David sabía que no era un perfecto pero a pesar de eso él quería que Dios lo conociera a él y por eso él buscaba mira la guía la guía del Señor mediante la oración con un corazón devoto a él mucho la pincel mira nosotros me gusta pintarnos como si fuéramos los únicos pero la verdad es que no queremos que Dios nos conozca a nosotros una queremos una relación con él de una sola vía pero no queremos de dos vías el Señor nos invita a nosotros acercarnos y dedicar tiempo para aprender de él te recuerdas que dije en Mateo capítulo 11 vamos a leer versículo 28 30 dice venir a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo haré descansar es en ese estado que tú te tienes que presentar no cuando tú crees que eres perfecto tomar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí dice que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga ligera pregunta es seguir a Cristo es seguir a Cristo la prioridad de su vida ¿sí? 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 no?